Un aplauso fuerte que se escuche a todas las paredes. Tú que luchaste por mi vida, tú que me hiciste ver el año, tú te desvelabas manugada, noches y tras noches de dos. Hoy tu cabellera está tan quieto, años que luchaste junto a mí. Son tantos caminos recorridos, eres mi madre amiga. En mis oraciones yo le rezo a mi Dios que cuide de tu vida. Y si te me vas también le pido que te guarde un sitio para ti. Madre, yo siempre algo te ofendido, pienso que no supe valorar. Cuando era pequeño no sabía que una sola madre Dios nos da. Nunca te vayas madre mía, eres tu mi madre amiga. Hoy que estás en vida quiero darte todo mi cariño para ti. Ya no lloro después ni ahora escuchar, esta es mi canción que es para ti. Que la paso fuerte que te escuche. Me aplaude por mí ya. A mi madre, mi madre no quisiera. Prefiero partir primero, aunque sé también que sufro. Y lo que más señor te pido, que nos tengas siempre juntos. Porque ella es la estrella de ella madre. Amiga fiel. ¡Un aplauso fuerte! Gracias. ¡Un aplauso fuerte! ¡Un aplauso fuerte! ¡Un aplauso fuerte! Tú eres bien, tapísimo, amigo. ¿Qué guámen? Vete, pues, vente. Que tiene miedo. Dale, guámena, sonido. Dale. Si ves que ella me tiene miedo. Miedoce. Cante, todo es mi cariño para ti. Ya no llores más y ahora escuchas. Esta mi canción es para ti. ¡Esta aplauso, no es! ¡Frelis! Que si te elevas, también pareces.